El pésimo estado de la carretera nacional que comunica a los cantones de Grecia y Poas ha molestado a gran número de personas, taxistas, conductores, peatones, autobuseros y por supuesto al personal de la Cruz Roja, que incluso ha tomado la medida de tomar rutas alternas en los casos que lo permitan debido al peligro que significa transitar por esta ruta. Para nadie es un secreto que por las características de nuestra labor humanitaria es necesario circular pues en realidad de una forma expedita para llegar ya sea a los incidentes o trasladar a pacientes al hospital y bueno por el mal estado de esta carretera muchas veces más bien se puede durar más, pese a que también sea más cerca alguna dirección porque los carros circulan muy despacio por los mismos huecos o incluso hay que viajar despacio para no caer en ellos, entonces pues hemos recomendado en realidad a nuestros conductores que evalúen cada caso de forma individual y de ser posible pues se trasladen por las rutas alternas y eviten pues utilizar la ruta 107, obviamente pues cada caso va a ser evaluado de forma individual, si hay que transitar por la ruta se va a transitar, obviamente los incidentes que pasan ahí se van a atender pero pues va a ser digamos que una opción a considerar viajar por las rutas alternas. La Cruz Roja de Grecia ya se ha visto afectada con el estado de la ruta 107 en varias ocasiones, tanto así que sus unidades han tenido que ser reparadas por el daño que les provoca caer en alguno de los huecos que están en esta carretera. Tenemos antecedentes con unidades, de unidades estalladas, aros dañados, reportes de daños en rótulas e incluso otros incidentes en donde las unidades han estado muy cerca de ser colisionadas por otros vehículos que invaden el carril, entonces pues en realidad con el único objetivo de salvaguardar la integridad de nuestro personal, la integridad de los pacientes que trasladamos y pues el estado mecánico de los vehículos es que se recomienda a los conductores pues utilizar rutas alternas en caso de que los incidentes así lo permitan. Esta institución fue enfática en recalcar que si se presenta una emergencia en el lugar o deben transitar por esta ruta para atender un caso, lo harán, solamente que tratarán de evitarlo con el fin de cuidar sus vidas y el estado de sus unidades.